¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta exclusiva bombazo de última hora. Se estaba hablando con respecto a Ana Rosa, que podría dejar abandonar a Ana Rosa. Una información de Diego Arrabal, que dio desde su canal de YouTube. Que bueno, no estaría muy contenta con cómo va el programa. Es verdad que el jueves pasado obtuvo la victoria con respecto a la tarde de Sonsol Lejóniga. Pero que es verdad que normalmente está por debajo las cosas como son. O sea, en eso lleva razón Diego Arrabal, de que hay una lucha ahí encarnizada. Y normalmente se lleva el gato al agua. En este caso Sonsol Lejóniga. Es verdad que ella esperaba un 14%. O sea, todo este tipo de historias ya lo sabéis todos, ¿no? Pero yo he acudido a dos personas que trabajan en tardear, ¿vale? Una de ellas me ha dicho que no sabe nada. Se ha querido mojar. Y otra persona de ellas, ellas o ellos, no voy a especificar el sexo. Entonces, prácticamente diría que es su mano derecha. Prácticamente diría que es su mano derecha. No digo si trabaja delante o detrás de las cámaras, porque no quiero... Se me ha dicho que no diga nada. Pero me aseguran que eso es mentira. A ver, no es que sea mentira. Entiendo que a Diego Arrabal le llega una información, simplemente que esa información no es cierta. No es que sea mentira. Simplemente que la información que a él le llega, igual que la que me ha llegado a mí, si os puedo decir que yo creo que es verdad, y a lo mejor dentro de cuatro meses deja tardear. Pero bueno, en un principio me ha dicho que no, que para nada. Es verdad que ella en un principio tenía intención, si todo hubiera seguido normal, sálvame y demás, ella tenía intención de echar un año más después del tema del cáncer, echar un año más, una temporada más y listo. O sea, a día de hoy ella ya no debería estar trabajando, pero se le ofreció esto y digamos que fue para ella como un reto, un agradecimiento por todo lo que habían hecho por ella en los últimos años y evidentemente pues quería brindarles el hecho de poder presentar por la tarde. A ver, no tiene sentido que vaya la mirada crítica. No tiene sentido que vaya la mirada crítica porque Ana Terradillo, una vez que ella se va a la tarde, sabe que no le puede hacer la faena de luego decirle oye Ana Terradillo, quítate tú para ponerme yo. Eso no se lo cree nadie. O sea, ni es ético, ni es moral, ni nada. O sea, no tendría sentido alguno, ¿no? Entonces lo que os digo, hay una persona de confianza del entorno totalmente cercano que trabaja con ella, con Ana Rosa, que me dice que esta información no es verdad. Que ella está muy bien en su puesto de trabajo, que está muy ilusionada, que además tiene ganas de revertir la situación. De hecho, este año va muchísimo mejor que en el año 2023, que fue cuando comenzó, después del verano, septiembre si no recuerdo mal. Y bueno, vamos a ver la información porque ya no solo me lo desmienten a mí, sino que ya hay medios digitales que desmienten esta información de Diego Arrabal, que insisto, a ver, a él le llega mucha información y es como él ha dicho en alguna que otra ocasión, para fallar penalti hay que tirar los penaltis. Y en eso estoy de acuerdo. Las cosas como son en esta ocasión, pues bueno, no es verdad. Pues bueno, no le ha llegado bien la información. Según el español, no. Ana Rosa Quintana no ha pedido a la cúpula de Medias de España abandonar, tardear. Y es que un icon content, es decir, la productora de Ana Rosa, desmiente rotundamente. Fijaros que ni 24 horas han pasado y ya han desmentido los rumores de que quiere abandonar el barco la periodista de este magazine. Bueno, tras surgir informaciones que apuntaban a que Ana Rosa Quintana estaría planteando retirarse de conducir su programa a haber perdido y no tardear, el desmentido ha saltado rápidamente. La productora Unicor Content ha rechazado estos rumores y ha asegurado que la presentadora seguirá al frente del magazine. La noticia saltó este pasado sábado, 18 de mayo, en su canal de YouTube. Diego Raval señalaba que la veterana periodista había anunciado a la cúpula de Medias de España que tenía la intención de abandonar, tardear y la franja berpertina en general. Ana Rosa Quintana hace cuestión de una semana, se anunció a su jefe, a la cúpula de Mediaset, la intención de marcharse, de abandonar ese programa diario con tanta competencia, comentaba el paparazzi. Ana Rosa ha recibido, desde que lo comunicó, las presiones, los ruegos, estoy citando palabras textuales de Diego Raval, tanto de la cúpula como de su amiga Chelo Montesino, señalando que sí, que estaría dispuesta a ceder si le ofrecían conducir la mirada crítica por la mañana. Yo es que creo que, incluso aunque se lo hubieran planteado a ella, yo creo que Ana Rosa preferiría jubilarse antes de volver a la mirada crítica. Yo creo que cuando Ana Rosa ha dicho, yo me voy a la tarde, es sabiendo que si lo de la tarde no funciona, por la mañana no vuelve, aunque se lo ofrezcan. ¿El por qué? Pues porque quedaría feo que le quite el trabajo a su compañera y pase de ser presentadora a ser colaboradora, que era su sustituta natural por las mañanas, cuando ella pues no estaba y estuvo también, en fin, que ya os digo yo que no creo yo que ella quisiera. A mí, por lo que me han dicho, para nada. Bueno, sin embargo, según ha publicado Blooper, por fuente de Unicor Conten, la información que ha dado a Raval no se ajusta a la realidad, a pesar de que señalaba que Quintana estaría cansada de la feroz competencia que tiene en la franja de tarde, donde coincide con Sonso Lejónega, cuyo magazine le otorga el liderazgo Antena 3 en ciertos días de semana. Lo cierto es que la veterana periodista seguirá al pie del cañón en tardear. Yo creo que lo peor ya ha pasado. He estado leyendo por ahí que en este 2024 ha mejorado mucho, que, bueno, anda siempre con los 900.000 espectadores aproximadamente, muy cerquita, muy cerquita de Sonso Lejónega y con un share bastante más alto. Sin embargo, si bien es cierto que Tardear comenzó con datos bastante irregulares en noviembre del año pasado, bajó del doble dígito de share al quedarse justo en un 9,9 de cuota, muy bajito evidentemente para lo que había antes en Sálvame. Sin embargo, desde que comenzase 2024, sus datos han continuado al alza, tanto en número de espectadores como en share. En febrero logró su mejor marca de número de seguidores con 928.000 espectadores y creo recordar que al 12% de cuota de pantalla algún día llegó este año. ¿Vale? Que sí, que estamos hablando de que con comparación con Sálvame, pues es un poco bajito, pero que bueno, oye, poquito a poco le va funcionando. Yo creo que simplemente es ir retocando algunas cositas más. Por ejemplo, el tema del sobrino, lo dice todo el mundo. ¿Cómo le tienen ahí en cinco minutos? Si ese señor es para que estuviera sentado haciendo bromas todo el día. Que bueno, que hay una parte dentro de las dos horas que a lo mejor hablan de temas a lo mejor un poco más de Daniel Sancho y tal. Bueno, pues en esa media hora dos cosas. O que no se siente en la mesa o que no hable. O que no hable o que si hable, hable de una forma un poco más seria. Pero realmente yo seguiría tirando del sobrino. La verdad que me parece un crack y aparte muy simpático. Precisamente el pasado abril, Tardear firmó su mejor cuota de pantalla. Hasta el momento un 11,3 de share. De hecho, en las últimas semanas el magazine producido por Unicor ha ido repartiéndose el liderazgo de la tarde con y ahora son soles. Si bien los datos de Tardear no han sido los excepcionales que se buscaban al inicio, su tendencia ha sido altamente positiva desde el inicio de sus emisiones. Insisto, que realmente se esperaba un 13, un 14 como poco. Si que eso era lo ideal para ello, que no está siendo así, vale. Pero que Ana Rosa Quintana sabía que esto podía pasar. O sea, lo que está pasando podía pasar y ya está. Y simplemente es lo que hay. Que vaya a abandonar. Bueno, el tiempo dará y quitará razones. A mí me dicen que no. Insisto, en la información que me da a mí. Igual que a él le han dado una información que evidentemente la da igual que yo la hubiera dado. O sea, si a mí me llega una información diciendo que va a abandonar, pues la hubiera dado. Ya está. Como él muchas veces ha dicho. Falla al penalti el que los tira siempre. El que no los tira no los puede fallar. Bueno, en fin, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Saludos.